Su circuito de piso, pero entra en los juegos nuevos, jefe, porque es distinto. Los participantes tienen que hacer este circuito de piso y luego componer una palabra, ¿sí? Sí, señor. Tienen que hacer todo el circuito, agarran una letra, suben y la colocan ahí, en el pizarrón ese, que no es para dibujar, sino para poner las letras. Sí. Y son seis participantes, siete, seis. ¿Jefe? Son, señor, tres participantes. Ah, tres. Seis letras, señor. Tres participantes, seis letras. Finalmente, el último participante que llega a la letra número seis, es el que tiene que componer la palabra. Y ahí se detiene el reloj y vamos a ver quién lo hace en menor tiempo. Veremos. Arranca entonces el equipo rojo. Ahí los veo preparados. Está preparada Florvinia, Delfina, la capitana y Felicio Sely. Diga. Perdón, una pregunta. ¿Por qué este juego es nuevo? Dígame. ¿Hace falta que todas las letras estén en orden? No escuché, disculpe. Sí, señorita. En orden, claro, tienen que después... El último, el que lleva la letra seis, tiene que encargarse de formarse la palabra. Lo pueden poner en orden en el pizarrón o el último participante es el que lo pone en orden. Ahí entendió, ahí entendió el final. Bueno, arranca el equipo rojo entonces. Mirá, venga Flor, vamos a arrancar desde hacia. Se me voy a meter acá para no estorbar en el medio del circuito porque acá me llevan por delante. Desde arriba la pastiza, arranca Florvinia. Entonces la primera para el equipo rojo. ¡Esto es combate! Arranca Florvinia en este programa 201, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí, ahí tenemos juegos nuevos y tiene que entrar adentro. Ahí hay marcado una línea, la tiene que pasar antes de salir, ¿eh? Ahí la pasó, la pasó, la pasó. Uy, se pasó, casi va arriba de la tribuna. Va a colocar la primera letra. Ahí la colocó. Muy bien, ya la puso Florvinia. Y arrancó Sergio Serio ahí, mirá, disparado. No me di ni cuenta, jefa. Arrancó con todo. Y tiene que rodar, tiene que pasar la línea que estaba marcada ahí en el piso. Una vueltita más. Ahí pasó, sale. Se dirige hacia el pizarrón. Cuidado con la escalera. Pone la letra. Y siempre, siempre lo dice Fierita. Y tiene, no hay que intentarlo esto en casa, ¿eh? No, no. Chicos que son profesionales, están preparados para esto. Mucho menos correr en la escalera. No hay que correr por la escalera. Se puede, lástima. Ahí viene Delfina Care Bosco. La capitana del equipo rojo. Le faltó una vuelta. ¿La hizo? La hizo. Tiene la letra. Yo recuerdo que no valen nombres propios. No valen nombres propios. Tenemos una C, una I y una M por ahora. Es una M, ¿eh? Ya la colocó Delfina. Y va Flor Viña. Tiene una N, me parece, en la boca. A rodar, a rodar como un hámster. Pasó la línea. Sale. Sí, sí, es una N, efectivamente. La coloca. Ya tiene cuatro letras. Le faltan dos, ¿eh? Campana. Sale Sergio Sely. Arra, cobró. Se tiró el panso, Sergio. La campana, igual el recuerdo, es para el tiempo final, señores. No hace falta que la toquen entre letra y letra. Claro, se confunde a los participantes porque es un juego nuevo. No hay problema, no hay problema. Es un juego nuevo. Es válido. Es que le agarren la mano. Y va Sergio Sely. A ver. Tiene la letra número cinco en la boca. Es la A. Y va Delfina. Delfina va a ser la encargada de componer la palabra, ¿eh? Tiene la última letra. No alcancé a verla. Pero ahí viene Delfina. O, la letra O. Es una O. Vamos a ver. Mirá. Vamos a ver qué palabra arman los participantes del equipo. Ah, los participantes. No. Delfina, que es la última, con la letra O. La coloca y ahora tiene que armarla. Una vez que la arman, tiene que tocar la campana y se tendrá el reloj. A ver. La armó. Camino puso. Campana. 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 Campana, jefe. Sí, señor. Campana, el equipo rojo. Vamos a chequear el tiempo. La palabra está bien, jefe. Está perfecto. ¿Hay varias posibilidades o hay una sola posibilidad? Había opciones. Había opciones. Muy bien. Sí, señor. ¿Cómo puso Camino? Pero es una palabra válida. Válida, perfecto. Y tocó la campana, hay que ver. Sí, señor. Vamos a ver la ripley y a ver qué tiempo hizo el equipo rojo. A ver. Delfina, que es la última, con la letra O. La coloca y ahora tiene que armarla. Una vez que la arma, tiene que tocar la campana y se tendrá el reloj. A ver, la armó. Camino puso. Campana. Campana. Dos minutos, señor. Siete segundos para el equipo rojo. Dos minutos, siete segundos. Muy buen tiempo para el equipo rojo. Está Gato acá porque yo sé que Gato está acá para chequear las palabras. Para ver si la escriben bien los participantes, si hay errores de ortografía. Está todo bien, Gato. Está todo bien, Gato. Perfecto. Doble pulgar arriba del Gato. Muy bien, le quedó las uñas, jefe. Yo que vos lo controlaría. No se lama ahora las uñas, Gato, por favor. Exactamente. Tiene que esperar que se seque con paciencia. No tiene que rasguñar a nadie. Cuídese, Gato. Momento del equipo verde. Lo veo. A Super Ultramat la veo a Dalila y la veo a Azul, también con las uñas recién pintaditas. Vamos a ver si se las cuide, que se cuide las uñas, porque si no se le va el Neylar. ¿Quién es el primero? ¿Primera? ¿Quién arranca? ¿Arranca? ¿Azul? ¿Dalila? Dalila. Dalila arranca. ¿Viene Cintia ahí a dar indicaciones? La capitana, el equipo verde de última indicaciones. Hay que arrancar. Tiene dudas, Dalila. Diga. Quería saber por qué. Al principio nosotros nos dijeron que tenemos que tocar campana cada vez que pongamos una letra. Como le hicieron mal los del equipo rojo, ahora cambiaron las reglas, entonces queríamos saber qué tenemos que hacer. La campana la tocan al final, por favor, señorita. No hace falta tocarla entre pasada y pasada. En todo caso, ahora tendría ventaja el equipo verde porque sabe que no hace falta tocarla. Correcto. Entonces arranca Dalila, Matt, Azul, pero... A ver, ¿qué sucede? Arranca, arranca ahí. De la pastilla, por favor. No, de la pastilla, de la pastilla, claro. No, me sorprendió. Arrancaron de la pastilla. De ahí arrancaron todos. El equipo rojo arrancó desde la pastilla. Sí, sí, hay confusiones. ¿Quedó claro? ¿Todo claro? No hay que tocar la campana, nada. Bueno, arranca Azul. Esto es combate. Combate. Equipo verde, Azul arranca. Y va, va. A ver cuál es la primera letra, agarra. Quiero saber qué palabra va a componer el equipo verde. Ya la tomó. La tiene en la boca y va a rodar, a rodar, a rodar. Le gusta el gato esto, jefe. Para mí le tiene que comprar uno para llevar a casa. Tiene complejo de hamster el gato. Sí, sí. O se comió demasiado hamster. Tiene una L. Y la colocó ahí. Se le cae. Ahí está. Fue a tocar la campana. No hace falta de tocar la campana. Ya lo dijo el jefe. Creo que como cinco o seis veces ya. Tiene letra A. Dalila tiene la letra A. ¿Cómo habrá pasado el día de los enamorados de Dalila y Congo? La pareja de combate. Vamos a preguntarle. Vamos a charlar también sobre el tema. Letra A va a colocarla en el pizarrón. Y ya tiene la L y la A. Sí. A ver. Matt se tiran de panza de los participantes. Impresionante. Tomó la letra, Matt. Se viene. Dos minutos, siete segundos hizo el equipo rojo. Sí, señor. Tienen que ganarle a eso. Tienen que ganarle a eso el equipo verde. Tiene la letra M. Mirá, justo de Matt. Letra M de Matt. Y tiene LAM. LAM, que no es el jugador de Alemania. Le falta una H. Pero es LAM. Por ahora le faltan todavía tres letras. Y va azul con la letra I. Tiene la letra I. Azul. Y se viene. Rodando, rodando. Complejo de hámster. Viene. Pasó. Y ahora puede salir. Todo válido. Todo válido. Por ahora. Letra I. Y sale Dalila. El encargado de armar la palabra va a ser Matt. El último. No hace falta tocar la campana. Las tocan igual. Por las dudas. Viene la letra N. Dalila. Que está rodando, 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 rodando. Pasó la línea. Y se viene Dalila. Ojo ahí con el nays. La hora. Por favor. No choquen la mesa. Letra N. La colocó. Y sale Matt. Es el último. Va a tener que formar la palabra. A ver. Hay que ganarla dos minutos. Siete va Matt con la última letra. Viene. Complejo hámster. Pasa a la línea. Sale. Se dedica hacia el pizarrón con la letra A. Tiene la palabra formada ya. Campana. Campana. Mirá. Se había formado la palabra. Pusieron las letras así en orden. Lámina. Muy bien. Muy bien la palabra, señor. Muy bien. Jefe. Le voy a decir algo, señor. Dígame. Le voy a dar un poco de suspenso a todo esto. A ver. Vamos a jugar al siguiente juego y luego le digo qué tiempo hizo el equipo verde y quién ganó este punto. Muy bien. Vamos a jugar al siguiente juego. Sí, señor. Le damos suspenso.